que trabajador ahora si me miro pura de campo ahora no hay hiel y todavía acuerda cuando era pobre yo estoy haciendo para si me miro de campo ya ahorita hablando de los cabales nosotros ya no parecemos de campo no ya no parecemos de campo cama, 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 ni siquiera nuestra ropa ni siquiera nuestra ropa no, ni el vestuario no, es que la cara no me puede cambiar es que estamos hablando del vestuario no, es que normal no confunde estamos hablando del vestuario la cara de viña como el diablo como el diablo como dice el dicho el sapo aunque se vista de sapo, sapo se queda este loco si le gusta alucinar como se viste sapo pero la cara de sapo no la quita nadie me hizo arreglada que dice usted el sapo yo digo que no, no le cambian viejo y no se ve eso fíjese pero miren que cuando vamos de viaje por ejemplo si vamos de viaje se nos nota legua los indios por ejemplo así como los salvadoreños todos así la gente bien arregladita y nosotros así todos así nos vemos obviamente así se nota la diferencia y ahora el diablo allá en España como no se va a ver los indios viejo eso ya es de escuadro y que ella es de escuadro envidia envidia pero el diablo el color tiene de indio pero ustedes no tienen ni el color pero se mira indio sii el diablo el color tiene de indio pero usted ni tiene color de indio y es indio entendiste sapo vaya el sapo va a andar desvelado va a andar desvelado viejo mire hoy amanecieron los espejos de la ventana llorando dejé todo el aire encendido toda la noche amaneció congelado ese cuarto ya tenés airecito pues uy en la sala ya pusiste también no viejo no ay Dios acabado acabado y la madrina pues y la madrina todavía está activa si viejo todavía está activa solo que está en otro negocio ah ok ok vas ocupada ocupada viejo que pasó no puede si ve y donde está la Angie Angie vos sos de campo decir naciste en el campo vaya entonces si sos de campo tenés que tener equilibrio con la cabeza se le calle viejo no me digas que tu abuelita y tu abuelito no te mandaban al molino ha puesto un churro que se le calle viejo que la mollera mía no es recta oíste pues dale vos sarca dale vos sarca y la sarca que es de churra pues la ni la no 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 importa no son de ciudad ay yo soy de campo yo nací aquí que yo allá y nada que ver para el final yo no ando alucinando no ando diciendo niño es después de pelea para más tico que es de Costa Rica ajá esto es chicho parecen la plaga mire ahí como agarran los bichos a veces vaya el chato con el diablo el negro no hay perros aquí uno no puede salir calladito porque por todo imagínense que un día saliéramos a dar como una sorpresa a alguien y de repente no como mire otra bonada aquí beso 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 viejo viejo ay no ay no que rico si pues se ve ay no lo había salga la boca no 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 pero pensé que la mejía por ejemplo seguramente jesús bendito como que va a estar su pareja Yo pensé que vendría bien un juego por el show. ¿Cómo qué? ¿Cómo está con Paul? Dije, ahí se abre en casa, como dicen. Es como que le digamos al diablo, besos con sapos. ¿Se me va a dar un besito? No, porque es show. No, desde que tiempo andaba buscando a ella, hasta estaba llorando. ¿A quién? A ella. Yo decía, el amor de mi vida, que se me hizo, dije yo. Cuando la mire, me puse nerviosa. ¿Cuándo él me dijo? ¿Cuándo él me dijo? Mira, me dice, yo vengo por vos, me dice. Ay, hijo, ¿en qué te has metido? Otro tico de aquí. Me rai. Adiós. Mejor no voy. Allá. No, es que a pata no la traes todavía. Solo amarrada y jalada. Sí, la voy a amarrada. No, ahorita. Muy pequeña para ir a mí. Sí, no. Está bueno. Está bueno. Está bueno tirarla en el río. Ni modo que estamos con amor detrás. No me va a tocar. Así se le deja la aloja a la. A la diana, ve. Ah, cierto. Una dianita. Ya está adelgazando. Ya está adelgazando la diana. Ya hizo un día de ejercicio. Ya dijo que ahora, pues, que el diablo regalante le daba su plata. Porque de, o sea, ahora vino a hacer ejercicio. Ah, bueno. Está bueno la actitud o ala le mantenga más de dos días. Mira, si llega mañana ya es un gran avance. Bien, la Lidia. Y si va a haber comido, dice. No va a haber comido, Lidia. Mañana vamos a poner a las cinco. A la mañana el ejercicio. A la mañana el ejercicio. Véngase. A las horas estoy despierta. Para probar los que empezaron ahora. A mí no me afecta de madrugada. La diana es la primera. La diana es la primera. La primera que me levanto. No, si la madrugada no te afecta a llegar. ¿Sabes lo que sí te afecta a la cancha sintética? Ah, mire. Aquí nos adentramos ya a lo imposible. Nos adentramos. Nos adentramos. Aquí es donde le dan. Nos adentramos al terreno de Belén. De Belén. Mira el cambio que ha dado. ¿Dónde le dan? Esto no lo habían visto, mire. ¡Chica! Miren. No me digas que los pibos te comieron también a vos. La cagaste. Pero no es nada de esa. Esa es caca de vaca y de gallina. Ya te va llenando de la casa. Ese es bueno para la espinilla. Te va a servir. Pues sí, mire. Ahora sí ya se mira un gran cambio. Aquí ya está plancito, plancito, plancito. Ah, ahorita nada. Plancito, plancito, dice. A comparación de cómo estaba. Una cancha sintética, dijo. ¿Qué va a hacer aquí? Sí, una cancha sintética. Fíjense que antes era la idea de hacer una cancha sintética caraval aquí. Porque aquí cabe una cancha chulada. O sea, la cancha aquí, el parque en esta parte de acá. ¿Quieres hacer la cancha final, pues? No. O sea, eran los planes antes, digo. ¿De qué pasó? ¿De qué pasó? Ah, los planes aquí, que esté bonito el terreno. Ah, hombre, alcalde. Y si algún día hacemos la cancha, sería allá, en frente de la casa del sapo. Entonces, iba a poner una tienda. Para arreglar. Pérez, 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 pérez. Aquí queda bien la sintética y allá la de fútbol 21. ¿Fútbol? No. ¿Fútbol? 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 Ahí era la cancha 11, la delicia. ¿Pero ahí se puede hacer el mantenimiento? Viejo, si hace la... Viejo, si hace la... Allá arriba, la cancha, ¿no? Mire, ve, si hace la sintética, pongo pupucerilla, como la díame Miriam. Ah, sí. ¿Sí? 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 ¿En la tienda? Yo puedo vender hamburguesas. Ah, también. ¿Sabes qué se me escurrió aquí? ¿Escurrió? Aquí puse el restaurante 4K, porque está a la orilla de la calle. Nosotros siempre decimos que vamos a hacer algo y nunca hacemos nada. O ya podemos poner restaurantes salvadoreños, restaurantes chinos, restaurantes mexicanos. Y tiene acceso al río. ¿Qué es el servicio? Cabal. ¿Qué es esto? ¿Un hospital, va? No, es el hospital. Ah, o sea. Ya me imaginé cuando tenga a mi hijo venir a lavar ropa con el niño, así. Ah, cuando... ¿Qué es que te voy a dejar vos? De veras que antes... No, yo te lo voy a traer. Antes, fíjese que él andó así, en serio. Antes quizás era como cuando estaban chiquitas, pasaban aquí con los guacales de maíz y de ropa a lavar. Decían, este es mi futuro. Aquí, cuando sea grande, cuando tenga cinco hijos, voy a tener dos bichitos en los brazos y el guacal de... Yo no sigo pensando así porque, fíjese que... Lo que pasa es que yo sí sigo pensando así, quiero decir, porque el canal, yo sé que no va a durar toda la vida. Pero ya son siete años. Ya tenés tus ahorros, ya... Ya no es lo mismo. Sí, porque he sabido administrar el dinero en ese sentido. Ajá. Yo, míreme así. Ah, si estamos en el Jardín del Edén, ¿cómo vamos con los frutos acá? Mira, este palote, cholo está. Ah, tiene mango, pero nada más, está chiquito. No, es que esté como en diciembre, más o menos, va produciendo los mango, diciembre, enero. No, sugar, y estos cocos, no me digas que se los han acabado. Se los llevan. Se los llevan, viejo. Ay, no, qué cosa. Mira, la gravadilla se ha arruinado, viejo. Es que la gente va a ir. Si está bueno, sí, si no, no. Este palo está secando. Para la vista, viejo. Está fea. Se está arruinando, viejo. Mira los mamones que hay aquí en este jardín. Ah, ahí pues. Ampe. Su novia lo dio. No, yo lo compré aquí ando. Ah, ok. No, me voy a robar una para mis ojos. Es rico de asiento. Es bueno para los ojos. ¿Para las cataratas? Ah, eso dijo garza. ¿Vas que de eso comía para...? No, pues vayan a hacerse la limpia de los ojos de un solo. Tengo que paguen, va 500 dólares. Tengo que pagar 500 dólares. Eso fue lo que hizo niña Ana. ¿Eso fue lo que se hizo ella, no? Eso fue apelación. Ah, fue diferente, ¿verdad? La apelación le cortaron todo. Sí, ponerse con láser. Yo corté el mango. Pero dice, no, ¿por qué te deja de comer? De lo quitar de la leche primero. Sí, lo quitar de la leche. Sí, ahorita está bonito porque está bien limpiecito. Sí, se siente bien rico. Bien fresco, porque como ya tiene bastante vegetación, árboles, digo árboles grandes, sombras. Para iniciarse con una bicha, uno aquí sentadito, con una cobija, digamos así, como un ping. Ay, papi. Ay, es cierto, aquí estábamos planeando una comida. Mira, hasta los palos de chile han sobrevivido, mira, sugar. Sí. Y vos decís de que los palos por viejo, no sé qué. Mira, este tiene cuánto, ¿verdad? Por claro. Mira que me están chocando los chiles, ve. Yo arriba, ve. Ah, pero es que los palos que los comen. ¿Y es la gladi que ya lleva? Ay, ya se come la gladi viejo. Le da buen sabor a la sopa. Sí. Esos chiles son buenos para todos. No, ya llevan ahí chiles. Mira este gran almendro, cómo está ya, ve. La suya está más. Más, más de ahorita. No. Y está bastante listo, mamón, no sé, palo. Déme. Ya lo acabaron. Y es de azúcarón. Azúcarón, es bien, chiquito. No me digas, aquí también tienen de esas, pues. También, también lista. Mamá, pero tienen un montón. Vamos. Dámelo, quiero probarlo. Vamos. Probalo, probamelo, probamelo. No es paja, aquí está la licha. Ay, mango. No, no digas licha. Allá está vivamos, vinguin. Yo cuando dicen licha me acuerdo de chistín, cámara. Eso me acordé yo también, como dijeron ustedes. No sé si tú, un cabo, ese me olvidó el guacal. Yo le invito el guacal. Yo le invito el guacal. Dijo, dijo, licha, dijo, licha. Dijo, licha, dijo, licha. Deja, licha, lo dije. 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 No, no es arrayán. ¿Qué dejo de este? Es guayaguita. Para voy a rayar o guayaba. Guayaba por el palo. No, no es guayaba. No, no es guayaba. Es que la rayada es diferente el palo. Pero la hoja de la rayada es así, el de guayaba. Es arrayán. Pero igual que nosotros ahí lo vemos porque... Arrayán. Solo lo vemos pasar. Arrayán. 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 ¿Sabe quién más o menos logra de aquí un poquito? Es la mexicana, porque ella pasa aquí también. La mexicana. Porque ya todavía robó un orojo. Ah, también. Todavía logró. Está bien yo, Johnny. Pero de allá, de la huerta. Ah, no, de aquí. Es que todas estaban arrenando. ¿Y no la mexicana? ¿Con toda la desgraciada de venir chineada? Cuando el palo no le echó a una chine. No, no lo tengo tocada. Está por cómo va también.